Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso Seguridad del Host y del Contenedor. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos mínimos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tenemos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que va a cubrir este curso es el siguiente. Empezaremos por hablar de la seguridad a nivel de host. Veremos todas aquellas cosas que tenemos que hacer para proteger nuestros terminales. Hablaremos de la protección de las estaciones de trabajo con acceso privilegiado. Veremos qué son y para qué sirven las plantillas de las máquinas virtuales. Hablaremos sobre la gestión del acceso remoto. Veremos de qué forma podemos acceder de forma remota a nuestras máquinas tanto a Windows como Linux y veremos qué acciones podemos dar para mejorar esta seguridad en el acceso. Describiremos cómo podemos automatizar todo lo que tiene que ver con las actualizaciones de las máquinas virtuales que tenemos desplegadas en Azure. Hablaremos sobre el cifrado de disco. Veremos qué cosas tenemos que implementar para que los discos de las máquinas virtuales que despleguemos en Azure estén cifrados. Describiremos Windows Defender. Veremos para qué sirve, qué versiones y ediciones tenemos y cuáles son las diferencias entre ellos. Hablaremos sobre el centro de seguridad. Describiremos qué son las recomendaciones que me da el centro de seguridad y para qué las puedo aprovechar para mejorar la seguridad de mi entorno. Y por último, hablaremos de cómo proteger las cargas de trabajo en Azure con Azure CIS Benmark. Una vez hayamos descrito todo lo que tiene que ver con la seguridad del host, pasaremos a hablar de la seguridad del contenedor. Primero, definiremos lo que es un contenedor. Veremos qué es un contenedor y qué ventajas nos proporciona trabajar con un contenedor en lugar de trabajar con máquinas virtuales. Hablaremos de todo lo que tiene que ver de la seguridad con los Azure Containers Instance. Veremos lo que son los registros de contenedores de Azure, los ACR. Hablaremos sobre el servicio de Cabernet. Describiremos qué es un Cabernet y veremos el servicio. Veremos todo aquello que tiene que ver con su arquitectura, con las redes y con el almacenamiento. Y para acabar, veremos la relación que tiene trabajar con el servicio de Cabernet con el directorio activo. Veremos cómo estas dos cosas pueden estar relacionadas y van a mejorar todo lo que tiene que ver con la autenticación de mi contenedor. Los objetivos que vamos a cumplir cuando hayamos terminado el curso es, seremos capaces de identificar y de implementar todos los mecanismos necesarios para que los hosts que tenemos desplegados en Azure sean seguros e implementaremos todos los servicios de contenedores, los servicios de Cabernet y todos los mecanismos de seguridad necesarios para que nuestros contenedores trabajen de forma segura. Hasta aquí este vídeo sobre Azure, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Azure, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.